La pillada más cruel sobre Jorge Javier y Belén Esteban, pone en órbita Telecinco. Los enfados, discusiones y enfrentamientos son un clásico de Sálvame, pero esta vez ha sucedido algo por detrás que puede cambiar la vida de la princesa del pueblo. Las encuestas no mienten. La última bronca en directo de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en el plató de Sálvame, que terminó con la princesa del pueblo llorando, no ha sido una bronca más. Ha abierto de nuevo un melón peligroso y ha reactivado otra vez la continuidad de la colaboradora en su programa, desaparecida como está desde entonces. Tremenda bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier que hace sonar las alarmas. Todos los programas de la cadena se han hecho eco de las especulaciones que rodean a Esteban en las últimas horas y este jueves, ya en mediodía, fue un poquito más lejos que los demás. Tras lanzar a España la pregunta, ¿Jorge Javier o Belén Esteban? ¿Quién crees que tienes razón? Y saber que Carmen Lomana se posiciona claramente al lado de Jorge Javier Vázquez, Miguel Ángel Nicolás no quiso decantarse, pero detonó en el programa de Sonsueles Onega una bomba sobre la relación del presentador de Sálvame, que puede convertirse en el principio del fin de su relación. Con media España, eligiendo entre un bando y otro, Lomana quedó claro que a ella no era enemiga de Belén, pero que en esa ocasión estaba con Jorge Javier, porque hay que tomarse con la vida con más humor y reírse de los memes. En la mesa de Fres todos se estaban mojando, pero cuando Sonsueles quiso saber qué pensaba Miguel Ángel Nicolás, él esquivó la pregunta. El colaborador aseguró que no está en condiciones de posicionarse y que quería esperar al viernes para ver si Belén acudía o no a su puesto de trabajo. Si no va a Sálvame el viernes, va a ser un asunto que no tiene marcha atrás, porque al parecer está muy enfadada y puede que su discusión con Vázquez haya sido la última. Pero Nicolás fue más allá ante la insistencia de la presentadora y soltó la bomba. Según explicó, habría escuchado a Jorge Javier hablar de Belén en un tono poco amigable en maquillaje. Cuando me iba, pasé por la puerta de maquillaje y escuché a Jorge hablando y como hablaba de Belén y de lo que se oía. No me quise quedar porque tengo mucha educación, pero lo que pude captar no era muy positivo. Explicó dejando perplejos a sus compañeros de mesa, quienes le pidieron que contara algo más porque era una falta de respeto dejar a todos con la intriga. Sin embargo, Miguel Ángel se mostró firme en su decisión de no contar nada más. Estaba compartiendo con las maquilladoras una serie de cosas y no era en un tono agradable. Lo que oí, no lo voy a contar por discreción. Pero este no ha sido el primer conflicto que ha enfrentado a la presentadora y a la colaboradora. Tras el confinamiento duro, Belén Esteban dio una entrevista en el De Luz en la que la policía primero y las alusiones personales después dieron lugar a un agrio conflicto. Jorge Javier pidió perdón, pero para Belén no fue lo mismo hasta mucho tiempo después. Por si no tuviese bastante con su tercera guerra mundial con la José, a la venganza de Rocío Carrasco, su última bronca con Jorge Javier Vázquez se ha convertido en un asunto de interés nacional. Un meme al que dio like María José Campanario. Hizo estallar un nuevo enfrentamiento entre presentador y copresentadora de Sálvame. Un enfrentamiento que ha dividido a España. Tras vivir en directo, una de las encuestas con mayor participación del año, el público ya es mediodía fresco, se pronunció y parece tener claro que en esta ocasión está del lado de Belén Esteban. El caso es que ambos tienen mucho tirón entre el público. Eso está claro. Y analizando el enfrentamiento entre ambos, encuesta de por medio, el programa de Sonsau de Sonega en Telecinco se disparó este jueves y subió sus datos hasta el 13,1% de cuota de pantalla. Y 1.201.000 espectadores, sus mejores datos de los cuatro últimos días para ya en mediodía. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.